¿Dónde está la rapsodia del bien, la pesquisa de la utilidad, el oxígeno para mi piel? ¿Dónde está, dónde está el orador que soñó con la ausencia de la ingratitud, el odio y la sed de matar? Desde mi canción envío este mensaje de solidaridad para todos los pueblos del mundo y de manera especial para cubanas y cubanos y pedirles que se queden en casa con la confianza y la esperanza de un futuro mejor.